Y a otro tema, el congresista Giancarlo Baquelli, a quien se le vio durmiendo en pleno mensaje presidencial, padece de un trastorno del sueño que lo ha llevado a internarse en una clínica local. En la habitación 201 de la clínica Mesón de Santé, un singular paciente se ha convertido en el peligro de las enfermeras. Tómame la... Así, haz como que me estoy muriendo. Se trata del congresista fujimorista Giancarlo Baquelli, más conocido como el Angelito, quien nos recibió para hacer frente a las críticas por haber pestañado durante el mensaje presidencial. Es verdad que me ganó un poco el cansancio, pero estuvimos escuchando atentamente el discurso del presidente de Yantumala, con mucha atención y con el ojo bien abierto. Y sí fue bastante, bastante jocoso ver la foto ahí. Hace 24 horas que fue internado por un cuadro severo de mareos y dolores de cabeza. De acuerdo a los médicos, son consecuencias del síndrome de la apnea del sueño, enfermedad que no deja dormir al peculiar congresista. Estamos ya investigando el tema para hallarle una pronta solución. Y esto fue lo que trajo un poco el episodio del día sábado, donde de alguna manera se nos vio cabeceando un poquito a la hora del discurso presidencial. Quiero aclarar que no estaba profundamente dormido. Pese a estas imágenes, el angelito asegura que escuchó atentamente el mensaje y hoy nos analiza parte del discurso del presidente. Él habló de los conflictos sociales de manera muy, digamos, a la pasada, de manera muy superficial. Esa es otra deuda que dejó el mensaje presidencial. Su madre, Ana María, además de ser su principal aliada, es su asesora. Estoy bastante preocupada porque no es la primera vez que sucede, ya ha sucedido, que ha estado conversando, digamos, conmigo, y de repente se pierde, o sea, no existe Giancarlo. Una enfermera de larga data, la tengo ya hace muchos años. No, este, a mi mamá es una persona excepcional. El angelito permanecerá dos días más hospitalizado para volver al Congreso y continuar su lucha a favor de los discapacitados. Bueno, el angelito tenía una razón de salud para quedarse dormido. Pero fue bien largo el discurso también. El Estado no puede ser...